Los residenciales tenemos, digamos, algunos sectores que también están complicados, no todos, esa es la realidad. La EPE tiene más del 77% de sus usuarios residenciales en una banda que no está incluida dentro de los que tienen el problema y para los que tienen inconvenientes se bajaron todos los intereses para que puedan hacer todos los planes de pagos que necesiten. Incluso también flexibilizar la cuestión de los cortes en lo máximo posible, sobre todo con los que no son deudores viejos. Hoy la EPE lo que está efectuando cortes y la indicación que tienen es que los cortes se hagan para los que tienen deudas desde muchos años atrás. ¿El mismo tratamiento van a tener las cooperativas de la provincia? Las cooperativas son cooperativas que no están bajo el régimen provincial, o sea, son cooperativas que funcionan. ¿Pero no compran energía? Son usuarios de la EPE, pero la EPE no pueden ni la EPE ni el Estado provincial decirles qué tarifa cobrar. Ellos tienen la tarifa... ¿Pero bajarle el importe? Con las cooperativas, la EPE está trabajando en planes de financiamiento también para que puedan ellos trasladar esos planes de financiamiento a sus usuarios. ¿Por qué quitaron algunos subsidios de la provincia de Santa Fe para determinadas bandas y por eso se produce esta estampida, digamos, en la tarifa, que es un tarifazo? No, la realidad es que la provincia de Santa Fe no quitó subsidios, los quitó el Gobierno Nacional. Esto es una decisión del Gobierno Nacional desde enero de 2016 hasta ahora aumentado el costo de la energía en más de un 2.100%. ¿Y por qué la máscara de todo el país de la energía? No es la máscara, le mostramos recién a los senadores de que hay muchas otras empresas más caras que la EPE. ¿Es igualmente caras? Siempre, todas las distribuidoras en todos los países tienen el formato de sus costos dependiendo de a dónde prestan el servicio y a quiénes y en qué cantidad de kilómetros, en qué cantidad de kilómetros de líneas y cuánta gente hay. No es lo mismo prestar el servicio en la zona rural o de pueblos de Santa Fe o de Chaco que prestar el servicio en el de Noria del Sur, en el que en una sola manzana tenés la misma cantidad de usuarios que en cuatro pueblos de Santa Fe. Eso determina mucho los costos. La distribución de las cuotas no es una solución para el usuario porque se van superponiendo. Lo que pasa es que el verano tiene un consumo de más de un 50% más que en el resto del año se tiende a nivelar, eso es una cuestión que estadísticamente se da así, uno en el verano, en el invierno por ejemplo consume de los 6 bimestres de la EPE, en 4 consumís 500, 600 kilovatios horas bimensuales y en los otros 2 consumís 1.100, 1.200 pesos, 1.200 kilovatios hora. Eso es el usuario promedio de la empresa provincial de la energía y se nivela durante el resto del año, es decir, no deberían tener facturas tan altas durante el invierno, obviamente. ¿Qué respondió sobre el tema de los números de la EPE que los senadores han reclamado? De hecho todavía no está publicada incluso la cuenta de inversión del año pasado. Bueno, la EPE quedó a disposición para mostrar todo lo mismo que se mostró en la audiencia pública, los expedientes que estuvieron disponibles tanto online como en la Secretaría de Estado de Energía para que cualquiera los pudiera analizar antes de la audiencia pública para mostrar los aumentos de costos que ha tenido la empresa y en qué costos tiene y cómo distribuye sus costos. Eso se mostró acá, se explicó y dentro también de lo que determinó el gobernador el lunes se va a armar una mesa para explicitar con los sectores productivos y también con los sectores legislativos cómo están compuestos esos números para que nadie se quede con la duda con respecto a la transparencia que dan también las audiencias públicas, a las que, bueno, mucha gente no va, pero que ahí se muestra todo realmente.